¡Eh! 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 ¡Bien arriba! ¡Toma número! ¡Zampa Total! ¡Fuerte el aplauso para Zampa esta noche! ¡Se animan a hacer palmos bien arriba! ¡Todo el mundo! ¡Síganos! ¡Esto es Zampa Total! ¡Están calzados! ¡Saltando! 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 ¡El que lo salta es un aburrido! ¡El que lo salta es un aburrido! ¡Saltando! 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 ¡Que explote el cabral! ¡Esto es Zampa! ¡A todos los compaseros! ¡Mira arriba con el punto! ¡Poma dice! ¡Se animan a cantar! ¡Esto es Zampa! ¡No te sigo! ¡A todos los compaseros! ¡Mira arriba! ¡Saltando! 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 ¡Saltando!-saltando! ¡Mira arriba con el Tarantía! ¡Saltando! 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 ¡Pero que de punta a punta se sienten todos! ¡Pero que de punta a 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 punta y cuando llega la noche y cuando llega la noche y cuando llega la noche se atentó, se atentó, se atentó arriba, 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 arriba sus decís, se va a tomar le doy un aplauso para la Samba esta noche vamos, señoras y señores esto es Samba tú dices, Samba tú dices, Samba tú dices, Samba total y en fin, tú dices y en fin, tú dices y si quédate, fíjate, fíjate el Samba total, llego, llego Samba, Samba, Samba y en fin, tú dices, Samba ¡Eso! ¡Tienes para uno! ¡Eso! ¡Y atención a todo el mundo! ¡Le ponemos arriba a todo el mundo! ¡Arriba, arriba! ¿Cómo dicen? ¡Todo el mundo! ¡Arriba, arriba! ¿Cómo dicen? ¡Todo el mundo! ¡Arriba, arriba! ¡Todo el mundo! ¿Cómo dicen? ¡Está llegando la planadora! ¡Para disimular! ¡Con la tensión del mar! ¡Y luego lo metió en el mundo! ¡Y la multicampeona! ¡Eso! ¡Revolver la bolsa! ¡Revolver la bolsa! ¡Arriba, arriba! ¡Luisel! ¡Todo el mundo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Todo el mundo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Otro el mundo! ¡Luisel! ¡Dónde está el grito de la tribuna! ¡Eso isento a... ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Ahí está! ¡Señoras y señores! Bienvenidos Aquí comienza La alegría del carrujón Listaremos Momento de alegría Para recordar que en estos momentos Cuando era un feliz momento Vamos a hacer Sampo aquí En nuestro tema Sampo 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 Se acuerdan de Xuxa Sampo 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 ¡Chumba chumba chum! ¡Vamos y cantemos juntos otra vez! ¡Cien, cien, cien! ¡Chumba chumba chum! ¡Vamos a sentir! ¡Y la atención a todos los muertos! ¡Chumba chumba chum! ¡Esta es la canción! ¡Y la atención a todos los muertos! ¡Y la atención a todos los muertos! ¡Los manos arriba! ¡Y donde está el grito de la freguna! con las manos arriba 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 1, 2, 3, 2 si acuérdate en el cielo del 8 y ahora las manos arriba un zapato un zapato un zapato un zapato un zapato un zapato ¡Suscríbete al canal! 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 que no se arruinco que no se rompe mi amor yo no se arruinco que no se arruinco que no se arruinco que no me daría que no se arruinco Yo no lo hice, lo hice con tu voz, voy a dejar nuestras cosas, la hora de ver que a veces, ¡Todo eso, mi cauta de alegría, señores! Cuando se queda la noche, déjate el corazón, y cuando se queda la noche. ¡Sálvamos! ¡Sálvamos! ¡Arriba, arriba! ¡Sálvamos! ¡Samba Total! ¡Fuerte el aplauso para Samba! ¡Las manitos arriba, todo el mundo! ¡Las manitos arriba! ¡Esto es Samba Total! ¡Todo el mundo haciendo palmas arriba! ¡Eso! ¡Y la broma todo el mundo! ¡Esto es Samba Total! ¡Y que ni más a ver que así dibujé una indelita de la noche ¡Cuánto el día que se ocurre! ¡Es una quase! ¡Justicia Esa Total! ¡Las manitos arriba, todo el mundo! ¡Ey! ¡Samba Total! ¡Todo el mundo haciendo palmas arriba! ¡Y el que nos Handa es un partido! ¡Ey! 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4